¡Ahí va! ¡Presentamos a nuestro Borrini, Inaya! ¡Chico bonito, ¿por qué me miras así? ¡Alegan! ¡Chico bonito, ¿por qué me miras así? ¿Cómo? Esos tus ojos me engañaron a mí Esos tus ojos me engañaron a mí ¡Hacía la cosa, ¡hacía la cosa! ¡Habígalo de qué ahora tienes tú! ¡Dice! Antes que yo la dueña de su corazón Ojalá estés a gusto con quien es de vos Ojalá estés a gusto con quien es de vos ¡Lévatela, amadito, ¡lévatela, bonitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Así nos vamos a la provincia de Ciudas! ¡Ay, ay, con cariño! ¡Toma esa mi tierra! ¡Samba! ¡Hola, dudas! ¡Habígalo de qué ahora tienes tú! ¡Habígalo de qué ahora tienes tú! ¡Toma esa mi tierra, la dueña de tu corazón! ¿Uh! Pero te manda que por eso de ti, me da vergüenza haber sido de ti, me da vergüenza haber sido de ti. Ay, 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 que será, ay, 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 que será, que será la última chica que se quedará, en los brazos que se pone así o así no. Ay, 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 que será, ay, 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 que será, que será la última chica que se quedará, en los brazos que se pone así o así no. Ay, 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 ay. Ay, 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 eso. Vamos Miguel Ángel, échale. Ahora, zapateadito, zapateadito. ¡Lobotita Bumi, loboitita! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, caramba! ¡Sapate, zapatea! ¡Eh! ¡Sapate, sapate, sapate, sapate! ¡Ah, sí! ¡Arriba la manito! De mi corazón te podrás volar Porque para ti no tengo valor Mentiroso me robaste el corazón ¡Tú, mi amor! ¡Tú, tú, tú! Mucho despecio recibe por tu amor ¡Otra vez, otra vez! Mentiroso me robaste el corazón ¡Qué más! Mucho despecio recibe por tu amor ¡Tú, tú, tú! Tu corazón no sabe lo que estará Tu corazón no sabe qué jamás Solo sabe tu luna y la ilusión ¡Echa! Solo sabe Dios cómo terminará Porque para ti solo es diversión Solo sabe Dios cómo terminará ¡No la calabaritos! ¡No la calabaritos! ¡Ay, corazón! ¡Corazón ha sido enamorado! ¡Ilusiónado! ¡Arriba de mi apartamento y andas! ¡Qué río de la flauta, unidos arantío! ¡Vamos! Tu corazón no sabe lo que esperas Tú no sabes lo que es el amor Porque para ti solo es tu beso Solo sabes que eso no terminará Porque para ti solo es tu beso Solo sabes que eso no terminará Porque para ti solo es tu beso ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Tu corazón no sabe lo que esperas Tú no sabes lo que es el amor Porque para ti solo es tu beso Solo sabes que eso no terminará Porque para ti solo es tu beso Solo sabes que eso no terminará Mentira, solo mentira Solo tus bellas palabras Que en tu corazón esconde las promesas del demón Que en tu corazón esconde las promesas del demón Para la empresa mil amores Señor Alec Román Quezada Baila, baila Y como baila Miriam y Seguirre Y nos vamos para el banda arriba Baila, baila, baila Baila, baila 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 Vamos amorosito Baila 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 ¡Eso! ¡Hombrito! 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 Para la empresa K.I.J. Azaña Y él me la azaña ¡Aleluya! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito señoras y señores! ¡Esta linda melodía! ¡A través de su canto! ¡De nuestra marreda y vidaya! ¡Sólo para ti! Buenas noches hermanos lindos Compartan esta bonita transmisión Y aquí estamos tus amigos Nuestra bella Marreni Minaya Bienvenida Marreni Minaya Bienvenida Marreni Minaya ¿Cómo estamos? Gracias, muy buenas noches Con todo el público Que están conectados a través de mi página Marreni Minaya Y muy buenas noches también con todos Con todos los integrantes que nos acompañan En esta hora de la noche Hoy ya estamos...